Hola, hola. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas, profe. Bueno, no sé si tienen preguntas o quieren que repase un poquito la clase pasada para que recuerden. Dale. Bueno, habíamos visto que empezamos a ver la cinemática del cuerpo rígido y vimos que el movimiento más general de un cuerpo rígido se puede siempre separar en un movimiento de traslación más un movimiento de rotación. La condición de rigidez dice que la distancia entre dos puntos cualesquiera de un cuerpo rígido tiene que ser constante. Entonces, bueno, vimos cómo se relacionaban las velocidades. O sea, ya habíamos visto la condición de rigidez, es que la distancia entre dos puntos cualesquiera, rí menos rj, es constante. bueno, es un vector de distancia, es constante. Y habíamos visto cómo se relacionan las velocidades de dos puntos cualesquiera. O sea, la velocidad del punto y con respecto a algún sistema de referencia es igual a la velocidad de cualquier otro punto con respecto al mismo sistema de referencia, más la velocidad de rotación de y alrededor de j, ¿no? Y esto nos daba una condición para ver si un cuerpo, digamos, si uno tiene la relación entre las velocidades de dos puntos, o sea, esto implica que la diferencia de velocidades de dos puntos tiene que ser perpendicular a la recta que contiene los puntos, ¿no? Esta era otra condición para ver si el movimiento de un cuerpo era el de un cuerpo rígido o no. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos también que si hay un punto fijo, o sea, si hay un punto que tiene velocidad cero, entonces cualquier otro punto solamente puede rotar alrededor de este punto. Entonces, si uno toma ese punto como punto de referencia, el movimiento en ese instante es un movimiento de rotación pura. O sea, si es un movimiento de rotación pura, entonces significa que tiene que existir algún eje alrededor del cual el cuerpo está girando, y la velocidad de todos los puntos sobre ese eje es igual a cero. Y eso es lo que se llama el eje instantáneo de rotación. Es instantáneo porque puede estar cambiando instante a instante. Instantáneo y el asiento va acá. Instantáneo de rotación. Que recuerden que no es lo mismo que el vector rotación, ¿no? O sea, una cosa es el vector rotación, o sea, un cuerpo rígido puede estar rotando, o sea, va a tener un cierto vector rotación, pero puede no tener eje instantáneo de rotación. O sea, el eje instantáneo de rotación, si existe, lo que sucede es que la velocidad de cualquier punto tiene que ser perpendicular al vector rotación. O sea, esto tiene que pasar para todo punto. Si para todo punto del cuerpo rígido el vector velocidad es perpendicular al vector rotación, entonces significa que existe eje instantáneo de rotación. O sea, esto también lo podemos escribir como que el producto escalar de la velocidad de cualquier punto por el vector rotación es igual a cero para todo punto. Y si esto pasa, entonces existe eje instantáneo de rotación. ¿Ok? Y entonces, en este caso, el movimiento del cuerpo es un movimiento de rotación pura. Bueno, creo que esto es básicamente lo que vimos. No sé si tienen preguntas. ¿Entonces el eje no existe si además de rotar se traslada? ¿Existe solo cuando solamente hace un movimiento de rotación? No. No. Puede ser que se esté trasladando como es el caso, o sea, vimos el caso del movimiento plano. ¿No? O sea, el ejemplo que hicimos fue el caso de un cilindro que está rotando. Habíamos visto que el vector omega estaba saliendo de la hoja. Este está rotando y se está trasladando con velocidad del centro de masa. Con una cierta velocidad. Entonces, en este caso, vimos que existía un eje instantáneo de rotación que está en algún punto de la línea perpendicular al plano de rotación. Bueno, el plano donde está rotando, que pasa por el centro de masa. Y bueno, en particular, si tomábamos el punto que está en contacto con el piso. Este es un cilindro, ¿no? Este es un cilindro, ¿no? O sea, vamos a... Lo voy a dibujar medio en perspectiva. Supongamos que... Ok. Este es un cilindro que está rotando y acá tiene, digamos, el eje que está en contacto con el piso. Acá supongamos que sigue el piso. Y entonces, digamos, todos los puntos del cilindro que están en contacto con el piso en un cierto instante son el eje instantáneo de rotación. O sea, el eje instantáneo de rotación es la recta del cilindro que está en contacto con el piso en cada instante. O sea, si el cilindro está rotando en este sentido, entonces, bueno, en este momento es este punto el que está en contacto con el piso. Pero bueno, cuando pasó un cierto instante va a ser este otro punto, ¿no? O sea, cuando el cilindro rotó, el punto que está en contacto con el piso va a ser otro. Y así siguiendo. O sea, a medida que se va desplazando y rotando, el eje de rotación va cambiando. Ok. O sea, en este caso, el cilindro tiene un movimiento de rotación pura alrededor de un eje que es el que está en contacto con el piso. Pero tiene, digamos, si uno piensa en el eje que pasa por el centro de masa, ese eje se está trasladando con esta velocidad, que es la velocidad del centro de masa. Ok. O sea, depende, digamos, el eje instantáneo de rotación, en este caso, es el que está en contacto con el piso, en el cual, en ese instante, todos los puntos de ese eje tienen velocidad cero. Ok. Por eso es instantáneo. Es en ese instante. En el instante siguiente va a ser otro, el eje que está en contacto con el piso, y ese va a ser el eje instantáneo de rotación en ese momento. ¿Se entiende? Ah, sí. Gracias, Tota. Bueno, entonces, en esta clase vamos a estudiar la dinámica del cuerpo rígido. Y, de nuevo, la dinámica del cuerpo rígido se puede separar en una dinámica de traslación y una dinámica de rotación. Y la dinámica del cuerpo rígido no es otra cosa que la dinámica de un sistema de partículas, como habíamos estado viendo cuando estudiamos partículas puntuales, solamente que están vinculadas, o sea, este sistema de partículas está vinculada por la condición de rigidez. Entonces, lo que vamos a encontrar son resultados equivalentes a los que encontramos cuando estudiábamos las partículas, pero restringidos por esta condición de vínculo, que es que la distancia entre dos puntos cualesquiera va a ser constante. Entonces, vamos a empezar con la dinámica de traslación. Bueno, es como si la dinámica de traslación es como si fuera la dinámica de una partícula. O sea, supongamos que tenemos un cuerpo rígido, de cualquier forma, y supongamos que este es el centro de masa. Entonces, lo que se hace es referir la dinámica del cuerpo rígido al centro de masa. Habíamos visto que para un sistema de partículas, la ecuación de movimiento del centro de masa la escribíamos como si todas las fuerzas estuvieran, las fuerzas externas, aplicadas en el centro de masa. Entonces, la ecuación de Newton decía que el raso resultante de las fuerzas externas es igual a la variación del impulso lineal con respecto al tiempo. Y esto es lo mismo que la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Entonces, por ejemplo, si referimos el cuerpo rígido a algún sistema de referencia. Este es el vector centro de masa. Y la aceleración del centro de masa es simplemente la derivada segunda de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. O sea, esto lo podemos escribir como la derivada segunda del vector centro de masa. O sea, el centro de masa se mueve como si todas las fuerzas externas estuvieran aplicadas ahí, en el centro de masa. Y de la misma manera, uno puede definir el impulso angular del centro de masa con respecto a algún punto. Por ejemplo, el punto O, supongamos el punto O está fijo. Y vamos a definir el impulso angular del centro de masa con respecto al punto O es igual a la posición del centro de masa, producto vectorial, el impulso lineal. Por definición, lo mismo habíamos visto en el caso de un sistema de partículas. Y para encontrar la ley de conservación, podemos tomar la derivada del impulso angular del centro de masa con respecto a O, con respecto al tiempo. Y esto va a ser la posición del centro de masa, producto vectorial, la derivada del impulso con respecto al tiempo es la fuerza externa, la resultante de fuerzas externas. Este es el momento del centro de masa con respecto al punto O. O sea, de nuevo, como si todas las fuerzas externas estuvieran aplicadas en el centro de masa. Y lo único que puede ser complicado, en este caso, es encontrar dónde está el centro de masa. Entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios para ver cómo encontrar el centro de masa de un cuerpo rígido. ¿Preguntas? De nuevo, la posición del centro de masa de un cuerpo rígido se calcula igual que para un sistema de partículas, pero considerando que el cuerpo tiene una distribución continua de masa. O sea, de vuelta, tomamos un cuerpo cualquiera, tiene un cierto centro de masa. Y recordemos, en el caso que teníamos partículas individuales, la posición del centro de masa la calculábamos tomando la suma sobre todas las partículas de la masa de la masa de la partícula, dividido la masa total, y la masa total es la suma de las masas de todas las partículas. Acá cuando teníamos un conjunto discreto de n partículas. Y en el caso de tener un cuerpo continuo, lo que hacíamos era dividir el cuerpo en pequeños pedacitos de masa. Por ejemplo, voy a tomar un diferencial de masa en una cierta posición que está en una posición r. Y entonces, para calcular, lo que se hace es tomar, en lugar de las masas mi de cada partícula, tomar los diferenciales de masa. El diferencial de masa, en general, se expresa en función de la densidad del cuerpo. La densidad de masa la indicábamos con la letra ρ, que es la cantidad de masa que hay por unidad de volumen, que puede variar de punto a punto del cuerpo rígido, no tiene por qué tener una distribución uniforme de masa, por el diferencial de volumen. Y entonces, como ahora el cuerpo tiene una distribución continua de masa, lo que se hace es reemplazar la suma sobre las partículas por una integral. Integral sobre todo el volumen del cuerpo o sobre la masa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. La posición del centro de masa, en lugar de expresarse como una suma, va a ser, como siempre, la inversa de la masa, por la integral en el volumen de la posición r de un diferencial de masa, por el diferencial de masa, que es la densidad de masa, por el diferencial de volumen. ¿Ok? Y la masa total del cuerpo, ahora, en lugar de ser la suma sobre las masas individuales de las partículas, reemplazamos la suma por la integral, integramos sobre el diferencial de masa, sobre todos los diferenciales de masa, hasta cubrir toda la masa. O también podemos integrarlo sobre el volumen, usando la densidad de masa, por el diferencial de volumen. Esto lo habíamos visto cuando definimos el centro de masa, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos para algunos cuerpos rígidos en particular. En general, es complicado calcular esto para un cuerpo rígido que tiene una forma arbitraria, pero si el cuerpo rígido tiene una cierta geometría conocida, como por ejemplo, cilindros, esferas, jugos, o sea, cosas que son conocidas, que son las que vamos a usar, vamos a ver qué se puede hacer de manera sencilla. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar un cilindro. Que tiene un cierto radio R, digamos. Un radio R. Y que tiene una densidad que varía con la altura, o sea, la densidad del cilindro es una cierta constante, C, la C es una constante, por Z. Y Z, o sea, voy a elegir un sistema de coordenadas, donde Z coincide con el eje del cilindro. Bueno, ¿Ok? Entonces tenemos un cilindro que tiene una cierta altura, la altura es H, tiene un radio R y la densidad de masa cambia con la altura, o sea, va creciendo a medida que aumenta Z, o sea, C es una constante. Y entonces, bueno, queremos calcular dónde está el centro de masa. Entonces, bueno, por un lado tenemos que un diferencial de masa lo podemos escribir como la densidad por el diferencial de volumen. Bien, el volumen del cilindro, el volumen del cilindro es la superficie de la base, que es pi por R al cuadrado, por la altura, que es H en este caso, ¿no? Este es el volumen total del cilindro. Y, bueno, y en este caso lo que vemos es que, digamos, por el dato del problema, que la densidad aumenta con la altura. Entonces lo que queremos escribir es un diferencial de volumen en el que vaya cambiando la altura, porque la densidad depende de la altura. Entonces el diferencial de volumen lo escribimos como I por R al cuadrado por un diferencial de Z. O sea, fíjense que si integramos esto entre 0 y H, esto nos da el volumen total del cilindro, ¿no? I por R al cuadrado por H. ¿Está bien? Bien, entonces como, en este caso, como la densidad varía con la altura, me conviene escribir el diferencial de volumen como algo que va cambiando con la altura. ¿Está bien? Entonces, bueno, para saber dónde está el centro de masa, si lo referimos a este sistema de coordenadas, evidentemente, bueno, o sea, el centro de masa es un vector, ¿no? O sea, vamos a tener el vector centro de masa, que va a tener componente X, componente Y y componente Z. La componente X y la componente Y, ¿qué valor tienen? Cero. Cero. Cero, ¿no? O sea, todos ven eso, que va a estar en el centro. O sea, si cortamos, o sea, la distribución de un disco, o sea, si corto el cilindro, si lo corto, si le corto un disco, en cualquier posición que lo corte, el centro de masa en ese disco va a estar en el centro, ¿no? Porque la distribución de masa del disco es homogénea. Entonces, el centro de masa tiene que estar en el centro. Entonces, la componente X y la componente Y del centro de masa van a estar en el origen. El tema es, ¿dónde está en Z? Entonces, para ver dónde está en Z, lo que voy a hacer es, voy a tomar un disco en alguna posición, un disco de una cierta altura. Voy a tomar un disco que tiene una altura que es un diferencial de Z. O sea, este. Es un diferencial de Z. Y entonces, bueno, lo que tenemos es que, por definición, ¿no? La posición en Z del centro de masa va a ser la inversa de la masa por la integral a lo largo de toda la altura, que toma valores entre 0 y H, de Z por el diferencial de masa. O sea, esta es la de, bueno, o sea, si, si, esto, perdón. Esto es si integro en la masa, pero voy a integrar en el volumen. Vamos a hacer así. Para escribirlo. Vamos a hacer así. O sea, en principio va a ser Z por diferencial de masa, integrado sobre toda la masa, pero puedo escribir la masa en función del volumen. Bien, entonces, esto va a ser la inversa de la masa total por la integral de Z por el diferencial de volumen, integrado sobre todo el volumen. ¿Ok? Y el diferencial de volumen lo habíamos escrito por acá. Pi por R cuadrado por el diferencial Z. Entonces esto es la inversa de la masa por la integral entre 0 y H de Pi por R cuadrado por diferencial Z por Z. Perdón, acá me olvidé la denzima. Disculpen, ¿eh? Acá esto es Z. El diferencial de masa es R por Db. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Los límites de integración de M y de volumen, de la masa y el volumen, ¿cuáles son? ¿O el de arriba no está? Por eso. Los diferenciales... O sea, lo que pasa es que no se puede hacer esta integral, porque, digamos, la manera de hacerla es como la estoy haciendo. Bueno, o sea, no es que hay límites de... O sea, en realidad tendríamos que integrar los diferenciales de masa desde 0 hasta la masa total. Estos serían los límites. Y lo mismo para el volumen. Tendríamos que integrar sobre todo el volumen. Desde el volumen 0 hasta el volumen total. La manera explícita de hacer esto es escribir la densidad, que era C por Z. Z por la densidad, que es C por Z, por el diferencial del volumen, que es pi por R al cuadrado por diferencial Z. ¿Ok? O sea, lo voy a reescribir. Esto es la inversa de la masa por la integral entre 0 y H. De una constante, C la puedo sacar afuera de la integral, porque es una constante. Pi por R al cuadrado también lo puedo sacar de la integral, pero no me quedó espacio. Y me queda Z al cuadrado diferencial Z. O sea, esto es igual a C pi por R al cuadrado sobre M. Y la integral de Z al cuadrado diferencial Z entre 0 y H es H al cubo sobre 3. ¿Está bien? O sea que esta es la posición en Z del centro de masa. La masa total va a ser la integral de la densidad por el diferencial de volumen integrado sobre todo el volumen. O sea, la masa total va a ser de vuelta la integral entre 0 y H de la densidad que es C por Z por el diferencial de volumen que es pi por R al cuadrado por diferencial Z. O sea, la masa total es C por pi por R al cuadrado por la integral entre 0 y H de Z al diferencial Z que es H al cuadrado sobre 2. Entonces ahora reemplazo este valor de la masa en la posición del centro de masa que habíamos encontrado y resulta que entonces la posición del centro de masa resulta igual a 2 tercios de H. O sea, en un cilindro que tiene una distribución de densidad que va creciendo con la altura el centro de masa que va creciendo linealmente o sea, el centro de masa en Z está en un valor de 2 tercios de la altura o sea, si tuviera una distribución homogénea de masa o sea, si la densidad fuera constante tuviera el mismo valor en todo punto del cilindro entonces, ¿dónde estaría la posición del centro de masa en Z? En H sobre 2 Claro, estaría en H sobre 2 Exacto Pero acá como hay más densidad más arriba entonces está un poco por arriba de H sobre 2 ¿Ok? Profe ¿No tendríamos que saber cómo crece la densidad en función de H? ¿O siempre es igual para cualquier...? Era el dato del problema, ¿no? O sea, el dato era que la densidad va como que crece con Z es una constante por la altura Ah, y va a estar en 2 tercios sin importar cuál sea la constante Sin importar cuál es la constante porque la constante aparece también en la masa Ah, ok Gracias, Popa Bueno Bueno, ahora después vamos a hacer más ejercicios para ver cómo hacer para tratar con estos volúmenes Pero vamos, digamos, antes de pasar a eso vamos a estudiar la dinámica de la rotación O sea, vimos la dinámica de la traslación y ahora vamos a empezar a estudiar la dinámica de la rotación del movimiento de rotación Y entonces, para eso primero vamos a considerar el movimiento de rotación de un sistema de partículas O sea, calculemos digamos, si queremos calcular la energía cinética de un sistema de partículas que están rotando con una cierta velocidad angular supongamos que tenemos un eje de rotación que está en esta posición y tenemos partículas en una cierta posición que están rotando con una velocidad angular omega y el vector omega está saliendo, digamos, de la pantalla y, por ejemplo, esta partícula está en la posición digamos, r1 se mueve con velocidad de sub 1 esta partícula está en la posición r2 y se mueve con velocidad de 2 r3 se mueve con velocidad de 3 y así siguiendo o sea, supongamos entonces un sistema de partículas que está rotando alrededor de un eje que pasa por por este punto O con velocidad angular omega entonces la energía cinética de este sistema la energía cinética va a ser la suma de las energías cinéticas de las partículas ¿no? o sea la suma de un medio de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula al cuadrado sumado sobre todas las partículas ¿está bien? pero la velocidad de cada partícula es una velocidad de rotación o sea si ri es el radio de curvatura del movimiento de la partícula y la velocidad de la partícula y es ri por omega ¿ok? entonces podemos escribir la energía cinética en función de la velocidad angular como un medio de la suma de mi por ri al cuadrado por omega al cuadrado y esta cantidad o sea esto lo podemos lo voy a reescribir así como un medio de la suma de mi por ri al cuadrado por omega esta cantidad que escribí entre paréntesis se llama el momento de inercia del sistema de partículas respecto de un eje que pasa por el punto o o sea se escribe el momento de inercia y o esta cantidad que es la suma de las masas de las partículas por la distancia de las partículas al cuadrado la distancia al cuadrado al al eje que pasa por o o sea este y o se llama momento de inercia profe puede ser que tiene que ser un doble al cuadrado momento de inercia con respecto a un eje que pasa por o entonces en esta manera de escribir la energía cinética se ve que este momento de inercia juega en la rotación un papel equivalente a la masa al de la masa en la traslación o sea es una medida de la inercia del sistema o de digamos de cuánto el sistema se opone al movimiento de rotación o sea cuanto mayor es el momento de inercia mayor es el trabajo necesario para darle al sistema una determinada velocidad angular recordemos que había una relación entre la variación de energía cinética y el trabajo de todas las fuerzas el teorema de las fuerzas vivas la variación de la energía cinética del sistema es igual al trabajo de todas las fuerzas ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Decime Usted está hablando de que la fuerza que le hace la resistencia del cuerpo al movimiento digamos con este momento de inercia al girar la resistencia que le hace el cuerpo al movimiento O sea este momento de inercia mide la resistencia del sistema al movimiento de rotación o sea cuánta resistencia le opone el sistema a la rotación o sea es como el concepto de masa para el movimiento de traslación o sea la masa de alguna manera mide la inercia del cuerpo digamos cuántos se opone el cuerpo a moverse y acá este momento de inercia está midiendo la resistencia a la rotación la resistencia de todo el sistema entonces fíjense que por ejemplo esta definición de momento de inercia como el producto de la masa por la distancia al cuadrado depende no solamente de la masa de las partículas sino de cómo están distribuidas las masas con respecto al eje de rotación por ejemplo vamos a hacer un ejemplo supongamos que que quiero que quiero hacer rotar un cilindro con una cierta velocidad angular supongamos que tengo un cilindro y lo quiero hacer rotar con una cierta velocidad angular alrededor de este eje y lo quiero comparar con un cilindro que rota alrededor de este eje ok entonces este lo voy a llamar el caso A y este lo voy a llamar el caso B entonces fíjense en qué situación les parece que va a costar más o sea que va a costar más quiere decir que habrá que hacer más trabajo para darle al cilindro la misma velocidad omega en el B en el B exacto va a tener más contacto digamos va a ser más difícil moverlo o sea lo que pasa en el B es que la masa de las partículas está en promedio más alejada del eje de rotación que en el caso A o sea si calculamos el momento de inercia en el caso A va a ser menor que el momento de inercia en el caso B porque si sumamos digamos si hacemos esta suma esto que definimos acá digamos de cada uno de las partes suponemos el cilindro formado por un número enorme de tendiendo infinito de masas MI y multiplicamos cada masa por el cuadrado de la distancia de esa masa al eje esta cantidad va a ser mucho más chica en el cilindro A que en el cilindro B porque en el cilindro B hay muchas más masas que están más lejos del eje de rotación ¿ok? entonces como el momento de inercia o sea fíjense que bueno acá no lo escribí pero lo voy a escribir el momento de inercia del sistema de partículas lo podemos escribir en función de este la energía cinética lo podemos escribir en función del momento de inercia de esta forma ¿no? entonces en este caso como el momento de inercia en el caso A es menor que el momento de inercia en el caso B la energía cinética en el caso A va a ser menor que la energía cinética en el caso B entonces hay que hacer más trabajo en el caso B que en el caso A o sea la variación de energía cinética para para que el cilindro parta digamos del reposo hasta que adquiera una determinada velocidad angular omega el trabajo que hay que hacer para para explicar ese cambio de energía cinética va a ser mayor en el caso B que en el caso A ¿se entiende este concepto de momento de inercia? sería como de alguna manera incluye que haya palanca y todo eso ¿no? incluye cuesta más darle al cuerpo rígido ese movimiento de rotación o digamos estamos pensando acá como un sistema de partículas pensamos al cuerpo rígido como un sistema de partículas y va a costar más rotar un sistema de partículas que están más alejadas del eje de rotación que un sistema de partículas que están muy cerca del eje de rotación fíjense que el momento de inercias se define con respecto a un eje o sea hasta ahora estábamos tratando con partículas individuales pero si tratamos el cuerpo rígido supongamos que tenemos un cuerpo rígido cualquiera y tenemos supongamos que este es el eje lo llamo O entonces para un cuerpo rígido continuo el momento de inercia con respecto al eje o se define en lugar de con la suma con una integral sobre toda la masa de un r perpendicular al cuadrado por diferencial de masas esto lo que quiere decir es que si si tomo un diferencial de masa del cuerpo este r perpendicular es la distancia del diferencial de masa al eje de rotación es este r perpendicular entonces r perpendicular es la distancia al eje fíjense que es el radio de curvatura es el radio de curvatura del movimiento del diferencial de masa si o es el eje de rotación y esto se puede escribir entonces en función de vuelta de la densidad en volumen integrando sobre el volumen el r perpendicular al cuadrado por la densidad por el diferencial de volumen bueno de nuevo vamos a hacer algunos ejemplos por ejemplo vamos a calcular el momento de inercia de un cilindro supongamos que es un cilindro homogéneo ahora tiene una densidad uniforme en todo elemento de masa y vamos a calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pasa un eje longitudinal que pasa por el centro supongamos que este cilindro tiene un radio A y entonces bueno por definición el momento de inercia con respecto a O va a ser la integral sobre el volumen de rho por R cuadrado por diferencial de B entonces tenemos que elegir o sea ahora tenemos que hacer esta integral y para hacer esta integral tenemos que elegir un diferencial de volumen que sea adecuado y como R el R que aparece acá es la distancia perpendicular al eje o sea la distancia del diferencial de volumen perpendicular al eje de rotación entonces tenemos que elegir un diferencial de volumen tal que sea una porción del cilindro que esté a la misma distancia vertical del eje ok ese es todo el chiste en este caso hay que elegir un diferencial de volumen que tenga todos todos sus puntos a la misma distancia perpendicular al eje o sea que la distancia perpendicular al eje sea la misma para todos los puntos del diferencial del volumen entonces por ejemplo voy a elegir o sea para eso a ver si me sale el dibujito lo tengo que copiar porque si no no me va a salir lo voy a agrandar para que se vea voy a elegir una porción del cilindro que tenga bueno si este es el eje de rotación es el eje o ¿no? o sea con respecto al cual voy a medir entonces tomo esta porción que tiene un espesor diferencial r y que está a una distancia r perpendicular del eje o sea este es este es el vector r profe ¿por qué no podemos usar a como r perpendicular? a es el radio total del cilindro o sea el radio desde digamos desde el eje que pasa por el centro hasta donde termina el cilindro y yo ahora tengo que sumar sobre diferenciales de volumen que estén a distintas distancias del eje o sea tomé acá el que supongamos que esto es si este es A digamos si este es el radio total del cilindro entonces tomo el volumen más exterior va a llegar hasta donde termina el cilindro y voy a tomar un pedacito por adentro ¿ok? estoy tomando como una cáscara es como si fuera una cáscara de cebolla una cáscara que tiene un ancho de diferencial R y que tiene bueno esta forma que va siguiendo la forma del cilindro pero cuando pero después digamos como tengo que integrar en todo el volumen del cilindro esto va a ir cambiando ¿no? o sea digamos el que está más lejos va a ser este el que está hasta pero después también voy a tener que sumar por ejemplo sobre esta porción o sea lo agrando para que se vea un poco mejor o sea también voy a tener que tomar un pedacito cuando sumo en todos estos diferenciales de volumen tengo todo o sea vas sumando todas las todas las capas digamos claro voy sumando todas las cáscaras eso es lo que estoy haciendo y efectivamente tengo que integrar entre 0 y A o sea el diferencial de volumen que estoy tomando va a ser va a ser fíjense que si corto una de estas cáscaras si la corto y la digamos si corto el cilindro a través de un digamos de una línea longitudinal y lo abro entonces el diferencial de volumen va a tener un espesor arriba que es digamos la longitud de este círculo la longitud de este círculo que es 2pi por r por la altura del cilindro que supongamos que es h h es la altura total y por el diferencial r que es justamente el diferencial r el que voy a tener que integrar entre 0 y A ok ahora lo que tengo es que el momento de inercia del cilindro con respecto a O va a ser la densidad es constante entonces lo saco afuera de la integral y tengo que integrar entre 0 y A r cuadrado por el diferencial de volumen que es 2pi por r por h por diferencial r o sea rho por la integral entre 0 y A 2pi por h por r al cubo diferencial r ok podría preguntarme en el gráfico r perpendicular que es donde que sentido tiene en que sentido está el vector no importa el sentido porque r perpendicular lo que aparece es el módulo r r perpendicular digo r perpendicular al cuadrado aparece el módulo no eso sí me refiero en el gráfico que hizo el cilindro que hizo el del medio este el r perpendicular va desde el eje desde el eje hasta o sea fíjate que estoy tomando toda esta porción ¿no? o sea hasta donde termina la porción o donde empieza ¿está bien? pero el sentido sería sería opuesto al de r ah no el de arriba también es r perpendicular no dije nada pensé que era un r1 es r perpendicular no dije nada no importa el sentido por eso no importa el sentido es importante no no sí el de arriba también es r perpendicular me equivoqué ok bueno entonces esto es 2pi por h por r por la integral de r al cubo que es r a la cuarta sobre 4 integrado entre 0 y a me va a dar a a la cuarta sobre 4 ok y esto lo puedo reescribir en función de la masa o sea la masa total del cilindro va a ser igual a la densidad por el volumen total el volumen del cilindro es la superficie de la base que es pi por a al cuadrado por la altura entonces si lo quiero escribir en función el momento de inercia en función de la masa total va a ser igual a la masa por a al cuadrado sobre 2 ok este es el momento de inercia de un cilindro con respecto a un eje longitudinal que pasa por el centro perdón profe puede volver a explicar por qué le quedó así el diferencial de volumen ah bueno sí o sea suponete que agarro este pedacito que lo sombré acá lo escribí sombreado y lo corto lo corto y lo abro el cilindro ok entonces me queda me va a quedar un rectángulo donde este lado es 2pi por r o sea es abrir esta parte cortar cortar y abrirlo y la longitud de la base del cilindro es 2pi por r la altura es h y tiene un espesor que es esto que llamé diferencial r ah sí sí ahora lo veo sí bueno está claro esto vamos a hacer otro ejemplo vamos a calcular el momento de inercia de un anillo homogéneo de vuelta con respecto a un anillo vamos a considerar un anillo con respecto a un eje que un eje transversal que pasa por el centro o sea tengo un anillo que tiene un cierto radio y este es el eje o entonces voy a suponer que el anillo no tiene ninguna sección o sea que es lineal que tiene una distribución no tiene espesor es una distribución lineal es una línea de masa y entonces en este caso si tomo por ejemplo un diferencial de masa el diferencial de masa va a ser igual cuando cuando la masa está distribuida en una línea en lugar de hablar de densidad volumétrica o sea la cantidad de masa por unidad de volumen se habla de densidad lineal de masa y se indica con la letra griega lambda ahora lambda entonces se llama densidad lineal de masa y el diferencial de L es la longitud que ocupa ese diferencial de masa en este caso por ejemplo si este diferencial de masa está en una cierta posición voy a tomar un ángulo teta y entonces el diferencial de longitud lo puedo expresar en función del diferencial del ángulo o sea va a ser el radio de la circunferencia por el diferencial del ángulo y en este caso el R perpendicular este pedacito de masa está a esta distancia este es el R perpendicular que entonces lo puedo escribir como el radio de la circunferencia por el coseno del ángulo ok y entonces ahora voy a voy a calcular el momento de inercia con respecto a O va a ser la integral ahora digamos voy a integrar en teta ¿no? entonces y tengo que barrer todo el anillo entonces voy a integrar entre serie 2pi voy a sumar todos los diferenciales de masa a lo largo de toda la circunferencia y tengo el R perpendicular al cuadrado que es R cuadrado coseno cuadrado de teta por la densidad que es lambda por diferencial que es R diferencial teta ok esta es la definición del momento de inercia le puedo sacar factor común bueno puedo sacar las cosas constantes que son lambda por R al cubo y la integral me queda la integral entre serie 2pi de coseno cuadrado de teta diferencial teta bueno esta integral la pueden hacer o la pueden buscar en tablas esto lo escribo acá es lambda por R al cubo por un medio el resultado es un medio de teta más un cuarto del seno de 2teta y esto lo tengo que evaluar entre serie 2pi o sea que esto simplemente es pi esto da pi lambda pi por R al cubo porque el seno de 2teta no contribuye nada y de nuevo puedo escribirlo en función de la masa total del anillo la masa total del anillo va a ser la densidad lineal de masa por la longitud total que es 2pi por R esta es la masa total entonces puedo escribir el momento de inercia como un medio de la masa por R cuadrado bueno voy a hacer un último ejemplo considero una esfera una esfera homogénea con respecto a un eje que pasa por el centro es una esfera sólida en coordenadas esféricas o sea ya saben el volumen de una esfera es 4 tercios pi por R al cubo este es el volumen y el diferencial de volumen lo puedo escribir en función de bueno del radio si tomo un diferencial de masa voy a elegir voy a definir el ángulo este fi que es el ángulo asimutal fi y el ángulo teta lo mido a partir del eje z o sea con esta definición el diferencial de volumen de la esfera es R cuadrado por el seno de teta diferencial R diferencial teta diferencial fi y teta varía entre 0 y pi y fi varía entre 0 y 2 pi o sea lo que pueden verificar si hacen esta integral integrando R entre 0 y el radio de la esfera teta entre 0 y pi y fi entre 0 y 2 pi esto les va a dar el volumen de la esfera y acá tenemos que el R perpendicular el R perpendicular va a ser igual a R donde R es la distancia del diferencial de masa al origen este es R y este sería el R perpendicular este es el ejeo y este es el R perpendicular hay demasiadas cosas todas juntas este es el R perpendicular que es igual a R por el seno del ángulo teta entonces el momento de inercia va a ser la densidad es homogénea así que la puedo poner afuera de la integral tengo que integrar fi entre 0 y 2 pi teta lo tengo que integrar entre 0 y pi pero acá tenemos R cuadrado bueno acá tendría R cuadrado por el seno al cuadrado de teta entonces pongo lo que depende de teta el seno al cuadrado de teta pero en el diferencial de volumen tengo otro seno de teta entonces va a quedar al cubo y después tengo que integrar en R entre 0 y el radio de la esfera R a la cuarta porque ahora tengo un R al cuadrado del R perpendicular y un R al cuadrado del diferencial de volumen me quedan me quedan estas integrales voy a poner el resultado el resultado es 8 dividido 15 pi por R pi por R a la quinta y de vuelta lo puedo escribir en función de la masa de la esfera la masa de la esfera va a ser la densidad de la esfera por el volumen total de la esfera que es 4 tercios pi por R al cubo entonces el momento de inercia con respecto a O va a ser 2 quintos por la masa por R al cuadrado bueno profesora sí una consulta ¿por qué en estos ejercicios siempre estamos buscando que I O nos quede en función de M o sea podemos buscarlo o no o sea en general conviene conviene porque son como más simétricas las expresiones en términos de la masa no es necesario o sea si tienen que calcular el momento de inercia o sea pueden dejar este valor 8 15 por pi por R a la quinta pero bueno en general fíjense que si uno lo expresa en función de la masa los momentos de inercia siempre son proporcionales a R al cuadrado es también una manera de verificar que están haciendo las cosas bien ok muchas gracias profe eso sería eso por la densidad ¿cómo? el impulso perdón el momento de inercia es eso multiplicado por la densidad si el 8 15 de ti de R gracias me olvidé todos los momentos de inercia que calculamos hasta ahora tienen una particularidad y es que pasan por el centro de masa del cuerpo eso hace que el cálculo sea más sencillo o sea bueno por un lado tomamos todas figuras geométricas en las cuales es relativamente sencillo imaginarse cuál es el diferencial del volumen y sabemos cuál es el volumen pero además elegimos que los que los ejes pasen por el centro de masa en general puede ser complicado calcular el momento de inercia con respecto a un eje que no pasa por el centro de masa o si uno tiene un cuerpo rígido que tiene una forma complicada que no que no es una de estas figuras geométricas más sencillas pero hay un caso sencillo en el cual se puede simplificar el cálculo y es si si uno quiere calcular el momento de inercia con respecto a un eje que es paralelo a un eje que pasa por el centro de masa o sea supongamos que volvamos al caso del cilindro y supongamos que queremos calcular el momento de inercia con respecto a un eje O que no pasa por el centro de masa entonces vamos a ver que hay un teorema que nos permite relacionar esto digamos este eje O es paralelo a este otro eje que calculamos recién que pasa por el centro de masa entonces hay un teorema que se llama teorema de Steiner que dice cómo se puede hacer esto de manera sencilla entonces vamos a hacerlo para un cuerpo rígido cualquiera lo voy a considerar un cuerpo rígido cualquiera y voy a considerar un eje un eje que pasa por el centro de masa supongamos que acá está el centro de masa y voy a considerar un eje paralelo al eje Z llamémoslo Z' o sea Z es paralelo a Z' Z pasa por el centro de masa y entonces bueno vamos a calcular el momento de inercia con respecto a Z'. Siempre podemos elegir un sistema de coordenadas en el cual este eje Z' corte a X o a Y para simplificar o sea digamos por ejemplo en este caso supongamos que corta el eje Y entonces supongamos que Z' está a una distancia A de Z y tomemos por ejemplo un diferencial de masa que está a una distancia bueno va a estar va a estar a una distancia R del eje Z y a una distancia R' R' llamo así del eje Z' entonces R' al cuadrado o sea la distancia de M a Z va a ser X cuadrado más Y cuadrado y R' al cuadrado va a ser X cuadrado más y ahora la distancia en Y va a ser Y menos A al cuadrado para R' para R' para R' para R' al cuadrado diferencial M y R' al cuadrado es X al cuadrado más Y al cuadrado diferencial M ahora el momento de inercia con respecto con respecto a Z' va a ser la integral en M de R' al cuadrado diferencial M pero R' al cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado más A cuadrado menos 2A por Y diferencial M entonces esto lo puedo escribir como la integral en M de X cuadrado más Y cuadrado de M más A cuadrado es constante la puedo sacar fuera de la integral integral el de M sobre toda la masa y me queda menos 2A por la integral en M de Y diferencial M bueno entonces miremos veamos cada uno de estos términos que es o sea por un lado este término o sea bueno los voy a escribir de a uno la integral en M de X cuadrado más Y cuadrado diferencial M esto es el momento de inercia con respecto a Z o sea es lo que habíamos calculado acá después tenemos el otro término que es el A cuadrado por la integral de diferencial M es A cuadrado por M o sea la integral de los diferenciales de masa sobre toda la masa es la masa total y el otro término que es 2A por la integral de I diferencial M esto es la integral de I diferencial M es la posición del centro la coordenada I del centro de masa están de acuerdo con eso que esta integral es la componente I del centro de masa por definición o sea es la la integral en la masa de la posición por los diferenciales de masa o sea que esto es 2 veces A por la componente I del centro de masa y la componente I del centro de masa por la manera como elegí los ejes es 0 o sea el centro de masa estaba en I igual a 0 entonces el último término es igual a 0 y entonces resulta que el momento de inercia con respecto al eje Z' es igual al momento de inercia con respecto al eje Z más la masa total por A cuadrado donde A A es la distancia entre los dos ejes ¿no? ¿ok? entonces por ejemplo si volvemos al ejemplo del cilindro teníamos teníamos habíamos calculado el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centro de masa y supongamos que tenemos otro eje O' que está a una distancia A del eje O entonces tenemos que el momento de inercia con respecto a O' es igual al momento de inercia con respecto a O más la masa total del cilindro por A al cuadrado y habíamos visto que el momento de inercia con respecto a O era un medio de la masa por R cuadrado más M por A al cuadrado ¿Ok? 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 Bueno entonces si todo esto hasta ahora está claro vamos a escribir la energía cinética de un cuerpo rígido la energía cinética del cuerpo rígido entonces supongamos que ahora tenemos un cuerpo rígido que está realizando un movimiento de traslación y de rotación eso se llama un movimiento roto traslatorio entonces la energía cinética va a ser la suma de la energía cinética de cada diferencial de masa de vuelta vamos a considerar un cuerpo rígido cualquiera lo vamos a referir a un sistema de coordenadas supongamos que tenemos vamos a tomar un punto O y vamos a tomar un diferencial de masa la energía cinética total del cuerpo rígido va a ser la suma de la energía cinética de cada diferencial de masa o sea si calculamos la energía cinética de un diferencial de masa va a ser el diferencial de energía cinética va a ser un medio del diferencial de masa por la velocidad al cuadrado de ese diferencial de masa entonces supongamos que tenemos este diferencial de masa que tiene esta velocidad y entonces la energía cinética total va a ser la integral sobre toda la masa de un medio de la velocidad al cuadrado por el diferencial de masa integrando sobre toda la masa entonces conocemos la relación entre las velocidades supongamos que voy a considerar un cierto punto voy a considerar este punto O que tiene una cierta velocidad de traslación supongamos D sub O tiene una cierta velocidad bueno este punto O está en esta posición vamos a llamar R sub O y R es la posición del diferencial de masa entonces voy a expresar la velocidad D del diferencial de masa en función de la velocidad de O porque sabemos cómo se relacionan las velocidades de dos puntos del cuerpo rígido la velocidad del diferencial de masa es D va a ser igual a la velocidad del punto O más la velocidad de rotación el vector rotación producto vectorial la posición de DM menos la posición de O y esta distancia R menos RO es la posición del DM con respecto a O o sea esta distancia la voy a llamar R' esta diferencia es R' la posición del DM con respecto a O o sea que esto va a ser la velocidad de O más el vector rotación producto vectorial R' digamos para calcular la energía cinética necesitamos la velocidad al cuadrado entonces voy a calcular B al cuadrado va a ser el producto escalar de B con B o sea la velocidad de O más omega vector R' R' producto escalar la velocidad de O más omega vector R' ¿ok? entonces voy a hacer este producto escalar B O escalar B O es B O al cuadrado omega vector R' producto escalar omega vector R' es el módulo al cuadrado el producto escalar de omega por R' y después tengo más dos veces B O producto escalar omega vector R' ¿ok? entonces bueno ahora reemplazamos en la energía cinética la energía cinética va a ser bueno por un lado un medio la integral siempre vamos a integrar en la masa un medio del diferencial de masa por esta velocidad al cuadrado entonces voy a separar los distintos términos la velocidad de O al cuadrado después tenemos el siguiente término que va a ser la integral en M de un medio de M por el módulo de omega vector R' al cuadrado y el último término que va a ser un medio por dos que cancelan de cero producto escalar omega vector R' trima por diferencial de la masa ok entonces en este término B' o es la velocidad del punto o y entonces acá me queda simplemente la integral del diferencial de la masa sobre toda la masa que es la masa total esto es un medio de la masa total por la velocidad de O al cuadrado ok después acá me queda otro término que va a ser esta integral bueno lo voy a dejar escrita de esta forma la integral del módulo de omega vector vector R' al cuadrado diferencial m y este término en el cual la velocidad de O la puedo sacar fuera de la integral porque no depende del diferencial m y me queda la integral de omega vector R' diferencial m entonces fíjense la energía cinética tiene tres términos el primer término es la energía cinética de traslación o sea tiene que ver con la traslación del punto O esto se llama energía cinética de traslación después hay un término que es de rotación o sea este término un medio del módulo de la integral del módulo de omega vector R' al cuadrado se llama energía cinética de rotación y este último término se llama energía cinética de rototraslación o sea tiene un término de rotación y un término de traslación se llama rototraslación se puede reescribir puedo reescribir la energía cinética de rotación voy a reescribir este término que es el producto vectorial de omega por R' al cuadrado esto va a ser el módulo omega cuadrado por el R perpendicular al cuadrado o sea donde R perpendicular perdón R' perpendicular al cuadrado donde R' perpendicular al cuadrado donde R' perpendicular es la distancia a O medida perpendicularmente a omega R' perpendicular es la distancia perpendicularmente al vector rotación entonces la energía cinética de rotación es un medio omega cuadrado es la velocidad de rotación del cuerpo rígido la puedo sacar fuera de la integral y me queda la integral sobre la masa de R' perpendicular al cuadrado diferencial m y que es esto que quedó esta integral posición del centro de masa no la posición del centro de masa sería sin el cuadrado por empezar y no necesariamente esto es lo que definimos como el momento de inercia con respecto a O esto es un medio de omega cuadrado por el momento de inercia con respecto a O entonces vuelvo a escribir la expresión general para la energía cinética tenemos el término de traslación que es un medio de la masa por la velocidad de O al cuadrado más el término de rotación que es un medio de la velocidad angular al cuadrado por el momento de inercia con respecto a O más el producto escalar de la velocidad de O por la integral en M de omega vector R' diferencial M esta es la energía cinética esta es la expresión general de la energía cinética del cuerpo rígido tiene un término de energía cinética de traslación otro de rotación y otro de roto traslación fíjense que bueno la expresión de la energía cinética del cuerpo rígido va a depender de cuál sea el punto O al que la estamos refiriendo en particular esta expresión se simplifica por ejemplo en dos casos particulares por ejemplo supongamos que O es el centro de masa del cuerpo o sea si O coincide con el centro de masa del cuerpo entonces en ese caso tenemos que la velocidad de O es la velocidad del centro de masa ¿está bien? y en ese caso el término el término de roto traslación se anula ahora vamos a ver por qué o sea la energía cinética de roto traslación es igual es igual en este caso va a ser igual a la velocidad del centro de masa por producto escalar la integral de omega vector r' por dm omega lo podemos sacar afuera de la integral porque es la velocidad de rotación para todos los dm o sea esto es la velocidad del centro de masa producto escalar omega producto vectorial la integral en m de r' por dm y esto ¿qué es? el centro de masa claro esta es la posición del centro de masa con respecto al centro de masa porque ahora el punto que estamos tomando como referencia es el centro de masa entonces esto es lo que llamaríamos esto sería la masa total por la posición del centro de masa la posición del centro de masa con respecto al centro de masa ¿está bien? o sea esto lo puedo reescribir como la masa total por la posición del centro de masa con respecto al centro de masa esto es igual a cero ok entonces en el caso en el caso particular en que el punto que estoy tomando como referencia es el centro de masa el término este de energía cinética de rototraslación se anula entonces en este caso tenemos que la energía cinética la podemos escribir como un medio perdón un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa por omega cuadrado si el punto que estoy tomando como referencia es el centro de masa entonces solo quedan los términos de traslación y de rotación y otro caso en el cual esto se simplifica es si existe un eje instantáneo de rotación o sea si O pertenece al eje instantáneo de rotación o sea por por de pronto tiene que existir o sea si existe un eje instantáneo de rotación y O es un punto sobre el eje entonces si O pertenece al eje instantáneo de rotación entonces la velocidad del punto O ¿cuánto vale? cero bien muy bien entonces en este caso la velocidad de O es igual a cero y en entonces la energía cinética solamente tiene el término de rotación esto es razonable porque si hay un eje instantáneo de rotación significa que el cuerpo tiene rotación pura y entonces la energía cinética es solo energía cinética de rotación ¿ok? entonces fíjense que estas tres expresiones que escribimos o sea esta expresión general en el caso en que O es un punto cualquiera esta expresión que tiene tres términos o esta expresión que tiene dos términos cuando tomamos el centro de masa como punto de referencia o esta expresión que tiene uno solo cuando un solo término cuando tomo un punto sobre el eje instantáneo de rotación son distintas expresiones para la misma energía cinética la energía cinética es la misma siempre la misma lo que estamos tomando son distintos puntos de referencia para expresar la velocidad en la expresión de energía cinética pero la expresión es la misma y por ejemplo una manera de ver que es la misma es que podemos relacionar estas dos últimas o sea cuando tomamos como punto de referencia el centro de masa o un punto sobre el eje instantáneo de rotación fíjense que estas dos expresiones se pueden relacionar usando el teorema de Steiner que definimos recién supónganse que este es el eje instantáneo de rotación este es el vector omega y este es el recuerden que si existe eje instantáneo de rotación es paralelo al vector omega entonces supongamos que este es el eje instantáneo de rotación y que esta es la posición del centro de masa y supongamos que el centro de masa está a una distancia r del eje instantáneo de rotación entonces si hay eje instantáneo de rotación el centro de masa solamente puede estar rotando alrededor del eje instantáneo de rotación o sea que en este caso la velocidad del centro de masa va a ser una velocidad de rotación alrededor de omega o alrededor del eje instantáneo de rotación o sea va a ser omega por r bueno no le voy a poner vector o sea el módulo de la velocidad del centro de masa es una velocidad de rotación el centro de masa solo puede estar rotando alrededor del eje instantáneo de rotación entonces en esta expresión en la expresión de la energía cinética cuando tomo como punto de referencia el centro de masa voy a tener el primer término que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del centro de masa que la puedo escribir como omega al cuadrado por r cuadrado más un medio del momento de inercia con respecto al centro de masa por omega al cuadrado entonces esto puedo sacar factor común un medio de omega al cuadrado esto resulta un medio de m omega cuadrado más el momento de inercia con respecto al centro de masa por omega cuadrado y esto si usamos el teorema de Steiner es el momento de inercia que pasa por o o sea por un punto que está sobre el eje instantáneo de rotación esto es por Steiner y entonces obtenemos la energía cinética como un medio del momento de inercia con respecto a o por omega cuadrado o sea es la misma expresión solo que está referida a un punto distinto ¿Ok? ¿Profesora? Sí Ahí donde puso por Steiner en vez de m por omega cuadrado no es m por r cuadrado Ah sí, perdón Sí Gracias Gracias Bueno gracias por corregirme yo a veces corro Bueno no sé si tienen preguntas A mí me surge una duda o sea esto de calcular la energía cinética respecto de de un punto que está en el eje instantáneo de rotación ¿No es medio incómodo en el sentido de que bueno eso puede varía en el tiempo ¿Cómo? Que no puede ser incómodo por el hecho de que puede varía en el tiempo Sí podría ser incómodo pero también podría ser útil o sea por eso depende del problema pero es cierto que esto sí se puede definir instante a instante pero van a ver cuando bueno vamos a hacer varios ejercicios pero también en la práctica van a ver que a veces es útil aunque sea instantáneo pero a veces da información importante tal vez para por ejemplo la rodadura que hicimos el otro día que el eje instantáneo siempre es ese punto ahí podrá servir por eso Sí o sea si van a ver cuando hagan ejercicio ya se van a dar cuenta que es muy importante ubicar el eje instantáneo de rotación y tiene la ventaja de que en ese momento la velocidad de los puntos es igual a cero entonces se simplifican mucho las expresiones Bueno voy a hacer una última aclaración Tenemos el teorema este de las fuerzas vivas que nos dice que la variación de la energía cinética es un teorema es igual al trabajo de todas las fuerzas o sea esto vale también en el caso del cuerpo rígido el trabajo el trabajo de las fuerzas en ahora digamos en el caso del cuerpo rígido provee energía cinética de traslación y de rotación o sea la energía total del cuerpo rígido la energía total es la energía cinética más la energía potencial como siempre y la energía total va a ser constante como siempre vale el teorema de conservación de la energía va a ser constante si no hay trabajo de fuerzas no conservativas si el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero entonces la energía total es constante y recuerden cuando 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 dedujimos esta expresión este teorema de conservación en el caso de partículas individuales de un sistema de partículas habíamos visto que para para determinar si la energía mecánica se conserva o no en principio teníamos que considerar el trabajo de todas las fuerzas no conservativas las fuerzas no conservativas externas y las internas a menos que la distancia entre las partículas se mantuviera constante si si la distancia entre las partículas se mantiene constante entonces basta con considerar el trabajo de las fuerzas no conservativas externas y entonces en el cuerpo rígido siempre la distancia entre dos entre dos puntos se mantiene constante entonces en el caso del cuerpo rígido basta siempre con considerar el trabajo de las fuerzas no conservativas externas o sea el teorema de conservación de la energía en el caso del cuerpo rígido se simplifica en el sentido de que basta con considerar el trabajo de las fuerzas no conservativas externas porque la distancia entre dos puntos siempre se mantiene constante por definición de cuerpo rígido la distancia una pregunta ¿los cuerpos rígidos no rebotan? ¿qué quiere decir? ¿cómo si no rebotan? porque si rebotan supongo que se comprimen y la distancia entre dos puntos no es la misma no se mantiene ah bueno entonces no es rígido o sea si querés si querés es una abstracción esto de cuerpo rígido pero digamos si hay una compresión en el cuerpo rígido entonces no es rígido digamos tanto que si se comprime o si se expande entonces no puede rebotar bueno o sea podríamos digamos es el caso del caballo esférico sin rozamiento podemos pensar en un cuerpo rígido que rebota vamos a ver algunos ejercicios podríamos pensar en un cuerpo rígido que rebota pero no se deforma que rebota sin deformarse no tiene por qué deformarse cuando rebota idealmente puede ser un choque elástico que no se deforme y que se conserve toda la energía cinética ok bueno no sé si tienen preguntas yo no voy a seguir porque ahora tendría que empezar a introducir el impulso angular del cuerpo rígido y es un tema bastante largo que prefiero guardarlo para la clase que viene así que si tienen preguntas podemos discutir bueno y si no hay preguntas entonces les dejo descansar un rato antes de la práctica profe ¿podrías subir arriba que no llegué a copiar se me cortó en la parte arriba de todo arriba de todo donde sigo sigo bajando sí por sí me entré un cachetito lo busco en el primer ejemplo del cilindro que aumentaba la densidad con altura muy lejos y no quería interrumpir acá este bien ahí listo perfecto gracias profe una pregunta entonces el drama de Steiner lo que hace es relacionar el momento de inercia de un eje con el otro eje y le sumo un término ¿no? claro la distancia entre los ejes o sea tienen que ser ejes que sean paralelos paralelos y uno de ellos que pase por el centro de masa ¿no? claro y en ese caso es sencillo de calcular y entonces bueno a veces puede ser útil usar otro eje que sea paralelo y bueno y en ese caso se relaciona claro pero siempre tiene que pasar uno por el centro de masa bueno tiene que pasar por el centro de masa sí digamos sí porque es el caso más sencillo de calcular o sea en todos estos ejemplos que estamos viendo donde la geometría de los cuerpos son sencillas son sencillas generalmente si uno usa si uno pasa por el centro de masa porque si no van a ir cambiando las distancias de los diferenciales de volumen al eje y entonces se complica el cálculo pero lo que es más sencillo en general es calcularlo con respecto a un eje que pasa por el centro de masa y después con respecto a otro eje se usa Steiner perfecto gracias profe con respecto a eso para cualquier eje que elijamos siempre va a haber un eje paralelo que pase por el centro de masa ¿no? sí claro sí sí pero no necesariamente va a ser un eje de simetría del cuerpo claro no tiene por qué ser fácil calcularlo en ese eje claro sí sí pero bueno es cierto o sea siempre vamos a poder escribir un eje que pase por el centro de masa pero no necesariamente va a ser fácil calcular el momento de inerte generalmente el momento de inercia se los vamos a dar pero es importante que que bueno que aprendan a calcularlo porque sobre todo porque conceptualmente es importante para entender el concepto del momento de inercia si había otra pregunta si yo igual momento de inercia la gracia de usar los tesis y eso es si el cuerpo está rotando sobre ese eje ¿no? la información que nos da el momento de inercia es útil para el movimiento de rotación sí sí es un o sea si el cuerpo rígido se está trasladando solamente no hace falta el momento de inercia vamos a ver que es útil tanto para calcular bueno en este caso la energía o también para el impulso angular es importante en el movimiento de rotación o sea mide eso el momento de inercia mide la resistencia del cuerpo a rotar o sea cuánta resistencia opone el cuerpo al movimiento de rotación y por eso bueno por eso decíamos bueno repaso un poquito lo que había dicho pero o sea es importante digamos si lo vemos con respecto a estas partículas individualmente esta expresión que justo quedó acá depende no solamente de las masas de las partículas sino también de la distancia al eje de rotación entonces cuanto más masa tengamos alejada del eje de rotación más le va a costar al cuerpo rotar y entonces el momento de inercia va a ser más grande es justamente eso o sea mide cuánto le cuesta al cuerpo o cuánto trabajo hay que hacer para darle al cuerpo rígido una determinada velocidad angular ok gracias por eso bueno yo sin no hay más dudas sobre esto porque nos dieron la tarea para hacer sobre sistemas no inerciales y bueno resolviéndola me surgió una duda que es de o sea de un tema viejo que o sea lo vimos cuando vimos oscilatorios pero tiene que ver con la resolución de las ecuaciones de movimiento cuando aparece una fuerza que depende de la instancia como o sea como es la pregunta la pregunta vendría a ser sobre la resolución de una ecuación de movimiento de tipo hiperhobólica ah bueno porque yo había copiado el día que nosotros habíamos visto eso que nosotros podíamos escribir la solución como de tres maneras posibles digamos una combinación lineal de funciones hiperbólicas o un seno hiperbólico o un coseno hiperbólico sí y nada estaba teniendo problemas o sea por qué se puede pasar de la combinación lineal de funciones a seno o coseno porque viéndolo en los gráficos es como que depende de las situaciones un coseno hiperbólico o un seno o sea no sé si es que estoy viendo algo mal yo o o sea como que no siempre lo podía poder escribir solo como un coseno hiperbólico o solo como un seno hiperbólico es una razón sí espera no sé qué pasó al lápiz este no me deja escribir pero ah ahí está o sea lo que vos decís o sea teníamos la solución general era una cosa así una constante por e a la alfa t más otra constante por e a la menos alfa t ¿no? sí esta es la solución y decíamos que lo podíamos escribir como un seno hiperbólico porque el seno hiperbólico el seno hiperbólico de alfa bueno de alfa no porque se va a confundir pero el seno hiperbólico de omega es e a la omega más e a la menos omega sobre 2 ¿no? o sea la pregunta es cómo pasar de uno a otro claro sí y bueno o sea a ver esto habíamos dicho que lo podíamos o sea habíamos dicho que esto lo podíamos reescribir como otra constante por ejemplo por el seno hiperbólico de digamos omega más un ángulo ¿no? sí bueno entonces bueno una cosa que hay que hay que ver es que el seno hiperbólico de la suma de dos ángulos es el seno hiperbólico por el coseno hiperbólico más más el seno hiperbólico por el coseno hiperbólico de omega entonces bueno jugando con estas cosas bueno a ver no sé si me va a salir ahora cómo pasar de una a otra ah sí bueno vamos a hacer claro por ejemplo fíjate que bueno el seno hiperbólico entonces tengo el seno hiperbólico de omega es e a la omega más e menos omega sobre dos y el coseno hiperbólico capaz que me estoy equivocando y uno tiene más y el otro tiene menos pero bueno básicamente es algo así suponete que sea así capaz que es al revés me parece que el seno tiene el menos y el coseno creo que es al revés sí bueno entonces vamos a hacerlo bien entonces fíjate si sumo seno más coseno esto es e a la omega y si resto es si resto es menos ¿no? e a la menos omega entonces fíjate acá puedo escribir esto que escribí a por e a la alfa t ponerle que sea omega alfa t es omega entonces entonces tengo a por e a la alfa t pero e a la alfa t es seno hiperbólico de omega más coseno hiperbólico de omega más b por e a la menos alfa t que es seno hiperbólico de omega menos coseno hiperbólico de omega entonces esto lo puedo escribir como a más b por seno hiperbólico de omega más a menos b por coseno hiperbólico de omega de omega bueno y ahora puedo puedo decir que a más b o sea a más b como es una constante puedo elegir a más b igual por ejemplo a coseno hiperbólico de fin como es una constante y a menos b igual seno hiperbólico de fin ahí esto era más b entonces esto es igual a coseno hiperbólico de fin por seno hiperbólico de omega más seno hiperbólico de fin por coseno hiperbólico de omega que vimos que es el seno hiperbólico de omega más fin ok le podría poner una constante y eso y eso de reemplazar a más b por coseno hiperbólico y a menos b por seno lo voy a poder hacer siempre bueno son o sea sí o sea son constantes de integración estas son constantes que tienen que ver con las condiciones iniciales o sea se determinan por condiciones iniciales entonces esto te deja una ecuación son dos ecuaciones con dos incógnitas y van a estar relacionados o sea van a tener distintos valores o sea según como uno las interprete en función de las condiciones iniciales pero en principio son constantes arbitrarias que después uno las fija según las condiciones iniciales pero digamos son dos constantes arbitrarias o sea que es A y que es B es en principio es cualquier cosa después después una vez que uno las escribe en función de las condiciones iniciales van a tener cierto valor pero si las relaciono con estas otras dos constantes y bueno estas otras dos constantes tendrán otros valores que bueno que también van a estar relacionados con las condiciones iniciales pero según como escriba la solución los valores son distintos o sea A y B tienen ciertos valores y C y Fi tienen otros valores y tienen que estar relacionadas porque es simplemente una manera distinta de escribir la misma solución no sé si te queda claro si tienes dudas más o menos o sea es que lo que me pasó a mí es que cuando lo intenté ver con gráficos cuando yo digamos grafiqué una combinación lineal de lo que hicimos acá de A más B seno de omega más A menos B coseno de omega como que siempre o me tiraba un coseno o un seno hiperbólico o si había alguna que fuera cero si A o B era cero me daba una exponencial o sea como que lo que me refiero es que como que si me daba una combinación lineal que era un coseno hiperbólico no sabría cómo escribirlo como un seno hiperbólico o sea en el tema del seno y el coseno lo podíamos hacer como desplazándolo con un ángulo de fase claro pero con el coseno siempre tenés dos constantes arbitrarias ¿no? no es que tenés y entonces o sea quizás no te estoy entendiendo lo que me decís o sea cómo es que lo resolvías gráficamente qué era lo que graficabas no o sea intentaba graficar o sea cómo 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 podía convertir la combinación lineal de esas dos funciones en una en un coseno hiperbólico o en un seno hiperbólico y bueno pero es así como te mostré claro pero por cómo por cómo se veía el gráfico o sea quiero decir si el gráfico de la combinación tenía forma de un seno hiperbólico es como que no le veo el sentido a cómo queda un coseno hiperbólico así me explico lo tenés hecho el problema lo tenés hecho en papel me lo podés mandar bueno sí el problema lo tengo hecho se lo pongo o sea lo tenés dibujado en un papel o me lo podés mostrar a ver quién quién sos yo no los veo el problema es la visualización gráfica básicamente o sea el problema es cómo son los gráficos de las funciones hiperbólicas que no se parecen entre sí entonces es como que no sabemos si si cómo es posible que podamos expresar una función hiperbólica en términos de otras sí no se parecen entre sí digamos pero entiendo que bueno están relacionadas de alguna forma a esa identidad digamos ah ok o sea me están diciendo cómo relacionar la suma o sea cómo relacionar gráficamente cómo hacer esta relación gráficamente eso me están diciendo claro o sea como que si yo un seno lo agarro y lo despaso el ángulo y le cambio la amplitud lo puedo hacer ver como un coseno como otro coseno ponerle no sé el seno de x más pi medios es igual al coseno de x pero si intento hacer eso con un seno y un coseno hiperbólico no lo puedo lograr y de hecho en el ejercicio 12 de sistemas no inerciales yo lo había hecho cuando lo hice haciendo la guía había puesto un coseno hiperbólico sin prestarle más atención y lo pasé y después lo estaba viendo de nuevo para la tarea y probé con un ser intentar expresar la ecuación horaria con el seno hiperbólico y no podía hacerlo claro porque no son funciones no era posible hacerlo con el seno hiperbólico o sea como que la primera vez que lo hice lo hice bien porque le pegué porque usé el coseno hiperbólico pero después cuando le quise hacer el coseno hiperbólico no había manera de acomodar los parámetros para que la función diera eso y cuando lo vi con las combinaciones lineales como que tenía sentido era como una u otra como que cuando hago la combinación lineal de esas funciones que es lo que logro cuando aparto de e a la alfa t más e a la menos alfa t que logro una combinación lineal como que esa combinación lineal dependiendo de la relación entre a y b es o un seno hiperbólico o un coseno hiperbólico o es una exponencial en el caso de que una de las dos sea cero y en cambio no ves lo que no ves es la combinación de los dos eso decir no la combinación de los dos sí veo lo que no veo es como poder pasar siempre de la combinación a una de las otras funciones o sea poder expresar mi combinación lineal solo en términos de una o un seno hiperbólico o un coseno hiperbólico pero lo podés expresar cuando le agregás una fase al seno hiperbólico y al coseno hiperbólico no es que solo es el seno hiperbólico o el coseno hiperbólico es que cuando le agrego una fase digamos gráficamente lo que pasa es que se desplaza a la izquierda o a la derecha claro pero no le ves la forma claro pero si la forma de mi combinación lineal es como la forma de un seno hiperbólico por más que le agrega un ángulo de fase y una constante no lo puede hacer ver como el seno hiperbólico capaz lo único que se me ocurre capaz es que tenga que ver solo el dominio positivo por los tiempos positivos pero no entiendo si me podés mandar lo que está capaz habría que verlo con los gráficos si por eso porque quizás no entiendo si si puedo intentar mandar lo que escribí bueno fijate si me lo podés mandar por mail porque yo a veces tengo problemas para entrar en el en el ¿cómo es donde entran ustedes? que yo nunca puedo entrar en el campus en el campus eso si si me lo podés mandar por mail dale y lo miro para la próxima dale genial bueno ahora sí los dejo y hasta el viernes chau hasta el viernes gracias profe chau 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 profe